La comunidad, lo prometido es deuda y lo que les dije en el video que les subí más temprano reportándoles cómo se encontraba el ambiente en la Plaza Gerardo Barrios, lo estamos cumpliendo por acá y estamos en vivo desde la Plaza Gerardo Barrios en la gran inauguración de la nueva Biblioteca Nacional. A las 8 de la noche va a haber cadena nacional, a las 9 de la noche un show de drones acá en la Plaza Gerardo Barrios y posteriormente vamos a poder dar un tour al interior de la nueva Binaez, comentarles que la nueva Binaez va a pasar abierta 24-7, pueden creerlo, 24-7, vamos a dar un recorrido por acá, mi gente, gracias a todos los que se van conectando, corran la voz, compártanlo, manden esta transmisión a la tía, a la abuelita, a la novia, al novio, al ex, a la ex, aunque sea solo por hoy, háblense, pero manden esta transmisión para que sean testigos de la nueva Biblioteca Nacional. Va a haber recorrido, va a haber recorrido, mi gente, y acaban de anunciar que la nueva Binaez va a pasar abierta 24-7, 24-7, como les dije, 24-7. En el canal de los amigos de El Salvador Drona les había dicho de que este día le iban a inaugurar y apostamos no sé cuántas pupusas, así que me gané las pupusas, yo les dije que hoy la iban a inaugurar y ahora la están inaugurando. Hola, hola. Miren cómo está el ambiente por acá, han instalado pantallas para que veamos la cadena nacional y obviamente el mensaje del señor presidente Nayib Bukele. Qué chévere, mi gente, porque acaban de anunciar que la nueva Biblioteca Nacional va a pasar abierta 24-7. Usted puede venir a las 12 de la medianoche, puede venir a las 3 de la madrugada y la va a encontrar abierta al interior. Hay una cafetería que usted va a poder disfrutar de un cafecito, leer un libro o acceder al equipo tecnológico que ahí va a encontrar. 24-7, la nueva Biblioteca Nacional, 8 de la noche, Cadena Nacional, 9 de la noche, Show de Drones y posteriormente nos van a dar un tour por la nueva Vinaes. Qué bonito. No se me despegue ni un tan solo segundo porque arrancamos con una nueva transmisión acá en el canal. Aquí andan diferentes creadores de contenido, diferentes medios de comunicación tradicionales. Obviamente que acá si no los ven, ¿verdad? Pero ahí andan. Ahí andan. Saludos, saludos a todos los que se van conectando a esta transmisión en vivo desde la Plaza Gerardo Barrios. Lograron cenar, las hipotas sí, yo no, porque estaba subiéndoles el video que les mostré al principio que les publiqué más temprano del ambiente que se estaba viviendo previa a la inauguración de la Vinaes de la nueva biblioteca. Pues no me quedó chance de almorzar, pero aquí estamos. De cenar, perdón, pero aquí estamos. Miren cómo está el ambiente. Cuando les subí el video, se encontraba algo vacío, empezaban a llegar las personas. Y yo les dije en el video de que conforme pasaran los minutos, se iba a llenar más de personas. Y pues sí, se ha llenado más de personas. Aquí estamos en vivo desde la Plaza Gerardo Barrios. En el renovado corazón de San Salvador. Muchas gracias a usted que está viendo esta entrega en vivo y también en diferido. Hola, buenas, ¿qué tal? Yo vengo, mire. Sí, mire que estoy transmitiendo en vivo. Mire, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Ah, cómo no, ¿qué tal? Ya lista para ver aquí la nueva... Espera, me lo voy a dar vuelta aquí a la cámara. Ya lista para ver la nueva Vinaes. Exactamente, a eso vengo. ¿Cómo mira ahí el ambiente? Está muy bonito. Me encanta. ¿Y qué opina de la nueva Biblioteca Nacional que está ahí enfrente? Está muy bella. ¿Le gusta? Sí, y vengo también a dar el voto. ¿Y qué opina de las personas que critican esta obra? Mire, con los gorgojos nunca se sale bien. ¿Cómo? Nunca se sale bien. Ok. Para ellos todo está malo, pero para nosotros todo está bien. ¿Qué le recomendaría usted a estas personas? Pues que dejen de criticar. Si no hicieron durante 10 años, menos ahora. Pero para criticones son buenos. Ok. Un saludito para todos los que la están viendo. Yo les doy un saludo a todos los que me están viendo. Que Dios me los bendiga. Y a nuestro presidente, Nayib Bukele. Ok, madre. Muchísimas gracias. Un gusto conocerla. Gracias, gracias. Un gusto conocerla. ¿No ha visto a Elenilson? No, fíjese. Yo creo que adelantito están. Más adelantito. ¿Sí? Gracias. Ok, gracias a usted, madre. Aquí, como saben, en estas transmisiones en vivo somos dinámicos. Andamos de un lugar a otro. No nos estamos quietos. No nos estamos fijos. A menos que ya sea lo que vamos a grabar o a transmitir en vivo. Pero aquí andamos mostrándoles el ambiente para que ustedes tengan una muy bonita experiencia en esta plataforma. En este canal. Y no se me aburran. Eso es lo más importante. No se me aburran. Vamos a caminar por acá. Se acaba de quitar la lluvia. Estaba lloviendo algo fuerte. Medio me mojé la espalda, pero... Ya se quitó, gracias a Dios. Ahorita, el corazón de San Salvador se viste de gala, de fiesta. Por la gran inauguración de la nueva Biblioteca Nacional. Está guardando la... No, pero fíjense que ahorita sí no me quedó oportunidad de cenar, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Les voy a mostrar el ambiente en los alrededores de la plaza mientras inicia... Buenas. Mientras inicia la cadena nacional para escuchar las palabras del presidente Bukel. Además, vamos a... Saludos al Tavo Viajero. Saludos a todos y cada uno de ustedes que se están conectando a esta transmisión en vivo o la están viendo en diferido. Además de la transmisión que va a haber de cadena nacional, va a haber un recorrido al interior de la nueva Binaes por parte de las autoridades. En este caso, el presidente Nayib Bukele y también de la representación de la República Popular China acá en El Salvador. Les voy a mostrar cómo se encuentra el ambiente por acá y luego nos regresamos a la Binaes. Esto es para hacerlo más dinámico. Pero fíjense que eso me ha gustado lo que han dicho. De que la Binaes va a estar abierta 24-7. Aquí vamos a poder venir a cualquier hora y pues aquí vamos a encontrar abierta la biblioteca. Ahorita la mayoría de personas se están concentrando allá en la Plaza Gerardo Barrios para ver la inauguración. Viernes 17 dice Dora Herrera que viene por acá. Bienvenida Dora, bienvenida. Tal vez nos podemos encontrar en algún momento. Vamos a seguir caminando a ver cómo se encuentra por esta parte. Y desde aquí, miren, se observa asomándose poco a poco la nueva y monumental Biblioteca Nacional para todos y todas los salvadoreños. Ahí tenemos esta monumental obra que viene a reforzar la educación. El progreso para el pueblo salvadoreño. Algunos andan comentando por ahí de que no, si ahora nadie lee el libro, que no sé qué. Pero amigo mío, amiga mía, ahí no solamente van a haber libros en físico, va a haber equipo tecnológico. Para que se puedan hacer diferentes actividades, entonces, sí, estoy en vivo, Iván, estoy en vivo. Entonces, si ya se quejan es porque de verdad, pues ni modo, ya no se puede hacer más nada. Solamente chupar un dulcito y endulzarse un poquito la vida. Aquí tenemos ya un despliegue de seguridad. Muchas gracias a los que me acompañaron anoche en esa transmisión para confirmar o descartar si era ayer la inauguración y pues lo descartamos. Poco después, el presidente Bukele, después que cerramos, informó de que iba a ser hoy la inauguración y ahora aquí estamos nuevamente. Miren qué, ya les voy a hacer esa imagen, qué bonita se mira la biblioteca aquí. Ahí con la fuente, miren. Chulada, chulada. Más de 1200 conectados en esta transmisión en vivo. Gracias, gracias. Les estoy mostrando las vinajes desde cualquier ángulo. Miren. Ahí tenemos esta perspectiva. Bonita, ¿verdad? Por esta parte hay más personas. Y por esta parte está pero llenísimo, miren. Guau, y la acaban de encender, miren. La acaban de encender. Y toda la gente se alboró, todo se alebrezó pero ya la apagaron. Solo nos están dando alegriones, miren. Ya la apagaron. Me imagino que han de estar haciendo pruebas. Para cuando ya digan está inaugurada, entonces. Miren cuántas personas, entonces encenderla. Totalmente. Está llena la plaza Gerardo Barrios, llenísima. Va a haber show de drones. Va a haber espectáculo de drones en el cielo y pues recorridos. Va a haber tours al interior de la vinajes. Miren desde esa perspectiva, qué bonita. Chulada, mi gente, chulada. Amigos míos, si ustedes quieren apoyar el canal, pueden hacerlo mediante Paypal. Ahí en la portada, en la parte principal del canal, ahí está el enlace. Por ahí adelante está. La inauguración es hoy. Hoy es la inauguración. Ah, pues ahí en la página principal de este canal, ahí está el enlace. Abajito de mi nombre, por si desean apoyar el canal. Y muchísimas gracias de antemano. Hoy es la inauguración de la nueva Biblioteca Nacional. Desde esta perspectiva, luce hermosa. Muchas felicidades a su canal, dice Teresa. Muchas gracias. El presidente Nayib Bukele, como pueda que venga, como pueda que no venga. Porque ya hizo algunas grabaciones al interior de la vinajes. Y va a haber cadena nacional para mostrarle. Entonces, miren, yo mi pronóstico, ya me suscribí a tu canal, dice María. Muchas gracias. Mi pronóstico es de que se va a inaugurar mediante cadena nacional. Y va a decirse, pues, que sea el banderillazo oficial. Y ya está abierta para todos los salvadoreños, para público en general. Y se van a abrir las puertas por acá. Pero es de esperar, es de esperar. Ese es mi pronóstico, de que todo se va a inaugurar de forma, así como les digo, en cadena nacional. Y aquí, pues, solamente se van a abrir las puertas de la vinajes y se va a ver ese espectáculo de drones. Pero es de esperar, es de esperar. No estoy asegurando nada, consta. No estoy asegurando nada. Ese es mi pronóstico. Algunos dicen que sí va a llegar. Pues aquí vamos a estar pendientes. Aquí vamos a estar pendientes. Me acabo de suscribir, dice Wilmer. Muchas gracias y bienvenido. Saludos, Tony. Muchas gracias por estar acá. Ya se vino otra vez la lluvia, amigos míos. Ya empezó a llover nuevamente. Lo prometido es deuda. En el video les dije, siete y media nos conectamos. Hora de El Salvador y aquí estamos. Transmitiendo en vivo y a todo color este día 14 de noviembre que pasará a la historia. Se ve muy bien, dicen por aquí. Muchas gracias. Se ve muy bien la imagen. Me confirman por acá. Muchas gracias. Gracias. Qué bonita luce desde aquí, miren. Y por allá arriba, si ustedes se fijan, les voy a hacer un zoom por acá. Como que han iluminado los murales allá arriba. Para los que no han visto el video que les publiqué ayer, grabé con el dron dos murales. Uno en cada terraza. Están bien bonitos, están bien coloridos. Ah, pues quizás de noche ya los iluminaron. Me acabo de suscribir, dice Julio. Muchas gracias, bienvenido. Saludos hasta Los Ángeles, California. ¿Cómo está todo ahí por Los Ángeles, California? ¿Hay internet en la plaza? Sí, hay wifi, pero para este tipo de actividades como transmisiones en vivo o subir contenido, pues yo no lo he probado, sinceramente. No puedo decir si es bueno o es malo. Para hacer tareas básicas, como búsquedas en internet, tareas, me imagino que debe ser bueno. Bonita, bonita quedó. Ya nos vamos a ir para adelante. Allá está la cipota apartándome espacio. Ahorita solo quiero que admiren desde esta perspectiva, la nueva Vinaes. Saben que me encontré el tío Frank por acá, se acercó a saludarme y dijo que miraba el contenido. Me alegra, me alegra, de verdad, me sentí muy, me sentí bien. Me sentí bien, la verdad, que me dijera eso. Ustedes saben quién es, verdad, el tío Frank. Tiempo de estar acá en la plataforma y pues uno va empezando, ¿no? Creo que yo llevo como dos años de estar acá. Él tiene más. Entonces me dice eso. Yo me sentí bien, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Y me siento mejor aún cuando leo todos sus mensajes, su apoyo. Cuando siento el apoyo de todos ustedes, yo me siento genial todavía. Más, todavía más, 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 más. Más, desde Phoenix, Arizona, muchas gracias. ¿Qué habrá pasado por aquí? ¿Qué se cayó? Bueno, ya quitaron aquí una barrera. Yo creo que ya van a empezar a quitar las láminas. Sí, ya están quitando la tela verde, amigos míos. Esto ya va a arrancar, miren. Miren, ya están removiendo la tela verde. Por aquí, miren. Ya vamos a poder apreciar aún mejor la biblioteca. Hoy definitivamente es una noche memorable. Hoy gane el sonido ambiente. Por eso les pedimos que se queden con nosotros. A ver, porque mucho ya tiene sus parálogas. Sí, está lloviendo, está lloviendo. Los árboles valen la pena. Queremos recordarles, por favor, que a las 8 de la noche vamos a tener nuestra cadena nacional con nuestro presidente Nayib Bukele. Aquí ya están removiendo todo esto, miren, toda esa barrera. Ya la están quitando. Miren, 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 qué bonita, qué bonita, miren. Miren, miren, por aquí, por aquí están removiendo toda esa barrera metálica. En el ingreso a la biblioteca nacional, posteriormente a nuestra cadena nacional, vamos a estar brindando todas las indicaciones para que ustedes de forma coordinada puedan empezar a observarles. Gracias, gracias, Oscar Guillén, gracias. Qué chévere, miren, ya, ya están quitando esto. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, se viene, se viene. Por el momento queremos hacerle el llamado para que se acerquen porque estamos a unos minutos de nuestra cadena nacional con nuestro presidente Nayib Bukele. Miren qué precioso se mira por ahí, miren. Yo les voy a hacer la transmisión. Espero que no me falle la señal allá adentro porque ustedes saben, es una infraestructura de varios niveles, de varios pisos y pueda que el internet nos llegue a fallar. Si eso llegase a pasar, yo les voy a grabar un video, ok, por eso no se preocupen. Un video bien editado, bien bonito, al estilo Chepe Vlogs SB y pues por eso no se preocupen. Pero de que les muestro el interior, se los muestro. Ahorita veamos estas imágenes. Este es el ambiente. Comparte esta transmisión por todos lados. Ya le dije, aunque sea solo por hoy, háblele a su ex, mándeles en vivo, que atesore en este momento. Ya me imagino que de verdad le dicen, mira, no quiero volver contigo, pero te mando esta transmisión en vivo para que veas la inauguración de la nueva Biblioteca Nacional. Ay, no. Por ahí anda el equipo de fotógrafos de Capres. Y aquí siguen quitando, removiendo la estructura. Mónica, si me estás escuchando aquí en la transmisión, graba con el osmo, porfa. Cuando estén removiendo ahí de tu parte la estructura metálica, la tela verde. Gracias. Fin del comunicado. No, en serio, Patio Soso. Aunque sea solo por hoy, háblenle a su ex y mándenle esta transmisión. Y díganle, mira, yo no quiero volver con vos, pero solo te escribo para mandarte esta transmisión en vivo para que veas qué bonita quedó la nueva Biblioteca Nacional. Aquí están, miren, aquí van a empezar a remover. Xiomara, bienvenida, gracias por estar acá. Van a remover esta estructura de hierro. Lleve, llueve a esta hora. Saludos hasta la Sacamina, gracias. Ponete las pilas. Sí, ahorita estamos aquí, miren, en la acción, en la acción. Fenomenal, dicen. Sí, fenomenal, estupendo. Espléndido. Hermoso. Ya le va a caer la varilla ahí. Saludos, Ileana Figueroa. Gracias por estar acá. Bueno, mi gente, aquí están ya desmontando para poder... Saludos hasta Santa Rosa, California. 24-7, sí, 24-7, abierta. Vaya, retiraron toda la estructura metálica que estaba por acá. Calidad de imagen, dicen por acá, muchas gracias. Audio, estamos bien con el audio. Ya encendieron estas lámparas también. Y, pues, ya estuvo. Ya estuvo. Saludos hasta soya. Me encantan los típicos de soya. Qué chistoso, dice. Pues, sí, aunque sea solo olla, hagan las paces. Saludos hasta San Jacinto. Aunque sea solo olla, hagan las paces. Díganle, mira, ¿cómo le decían a su ex? Digamos que le decían, osito. Mira, osito. Te escribo, ¿no? Para regresar, ¿verdad? Pero, o sea, yo sé que te extraño mucho, ¿verdad? Pero no quiero regresar. Simplemente quiero que veas la transmisión en vivo de Chepe Vlogs. Se ve. Nítida la imagen, confirma por acá. Muchas gracias. Pide la contraseña del Wi-Fi de la Vinaez. Ganas no me faltan. Ya encendieron las luces de los demás niveles de la Biblioteca Nacional. Excelente video. Muchas gracias. Más de 2.000 conectados. Gracias, gracias, gracias. Familia Carballo, un saludito desde el corazón de San Salvador. No, hombre, gracias, gracias a ustedes por estar acá conectados. Muchas gracias. Sigan aquí los muchachos removiendo esto. Hoy sí llegamos a los 20.000 suscriptores, mi linda gente. Hoy sí los llegamos. Los llegamos porque los llegamos. Yo creo que nos vamos a poder hacer más adelante. No sé. No me hagan caso. Es la emoción, es la adrenalina. Bueno, que en realidad estoy bien posicionado aquí. No veo mayor dificultad. Pero sí, ya me voy a mover. Toma el de ahí y la cipota me está apartando. El espacio. ¿Dónde está Cinco? Lo dejé por aquel punto de allá. Por ahí está la cipota. Yo soy... ¿Quién puso ese? ¿Quieres ver? Mirna López dice, yo soy celosa, José. Uy, ¿por qué no me saludan? No, perdón, perdón, perdón. Saluditos, saluditos a Mirna, saluditos. Perdón que le está pasando algo a esta cosa. Gracias, gracias por esa puerta del canal, José Miranda. Muchas gracias. Uy, perdón, perdón, perdón. Estamos teniendo problemas técnicos ahorita. Perdón, 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 amigos míos. Solo voy a hacer un movimiento por acá. Ok. Vamos a ver hoy. Perdón, perdón, perdón. Ahí. Perdón que está moviendo. He tenido un problemilla técnico. Vamos a ver si podemos solucionar esto, mi gente. Vamos a ver, perdón, perdón ahí por el movimiento. Creo que hoy sí. Vamos a ver. Vengo llegando, dice. Muchas gracias, muchas gracias. Me está dando problemas esta cosa, mi gente. Lo voy a desenganchar un rato para ver qué sucede. Y me voy a mover para donde la cipota. Miren cuántas personas hay por acá, miren. Muchísimas, muchísimas. Vamos a movernos para el lugar donde estábamos. Miren, miren cuántas personas se han acercado por acá. Uf, vale, como que ya nos cerraron el camino por acá. Pero vamos a ver, vamos a ver por acá, vamos a ver por acá si pasamos. Uy, perdón, perdón, perdón. Con permiso, con permiso, con permiso. Muchas gracias, muchas gracias. Con permiso, con permiso. Muchas gracias, muchas gracias. Con permiso, con permiso, muchas gracias. Gracias, gracias, con permiso. Gracias, gracias. Con permiso, con permiso. Muchas gracias, muchas gracias. Con permiso, con permiso, muchas gracias. Ay, 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 ya regresé, ya regresé, ya regresé. Tenemos el teléfono aquí, corta con el Osmo. Ay, disculpen ese comercial. Mira, cuando me sale esto, Papi, ¿qué debe de hacer? Ah, es que tienes que girarlo. Ajá. Tuviste que haberlo configurado antes, para que le hiciera la transmisión en... Ya vuelvo, bicho. Entonces. En horizontal. Que me dio problema. Ahí está. Ya casi, mi linda gente, ya casi, ya casi. Grame, grame. Que me dio problema aquí el Osmo. Vamos a ver si podemos hacer... Conectarnos otra vez con el Osmo, mi gente. Sí. Voy a hacer un ligero movimiento, me disculpan, por favor. Ok. Ah. Ah, pues están diciendo de que sí va a venir el presidente de Nayib Bukele. Ah, por favor, mira. Vale, ahí, dale siguiente. El título. Ah. Gracias, papi. Gracias, gracias a todos los que se están conectando, ya regresamos, hoy sí ya. Ya, hoy sí ya. Hoy sí ya regresamos, no sé qué me había pasado, es que este Osmo ya me está dando muchos problemas, el estabilizador para tener. Ayer anduve bien tranquilo y hoy, hoy no. Gracias a todos y perdón ahí las interrupciones. Y te pusieron que no te movieran de aquí. Sí, es que no, allá estaba bien, allá estaba bien. Sinceramente, estaba mejor que acá. Porque aquí están, están estas cosas. Sí, ya les están citando, te van a citar. ¿Qué hora tenés? Yo voy a subir un poquito aquí para que puedan ver bien. Y es para las ocho. Ah, pues ya a diez minutos de que inicia la cadena nacional, amigos míos. Ahí van a disculpar que ya esté estabilizado para teléfono, me está dando problemas. Van a disculpar esa interrupción. Gracias, gracias a todos. Se ve bien la imagen, muchas gracias. Muchas gracias. Miren qué bonito. Cuántas personas a la expectativa, miren. El canal donde se va a transmitir. Miren. Está con todo esto, miren. Miren, qué bonito. Ya están quitando la tela verde de este lado. Miren, déjame suena el suelo. Es que por si me mueve. Por eso lo levanté. Ya estamos ya en el puesto, amigos. Es de esperar a ver si podemos acercarnos más. Porque ahí está la otra barrera que ustedes ven de color blanca. Ojalá podamos. No me salió para hacerlo así. Me volvía a hacer así. Qué raro. Dos mil seiscientos conectados. Muchísimas gracias. Saludos hasta Virginia, Luis. Quise hacerlo horizontal, pero no me dijo. ¿Dónde se podrá ver la cadena nacional? En YouTube pueden irse al canal de Chanita, de la esposa de Cinco, última hora 503. Ahí la va a retransmitir ella. Es cadena nacional por plataformas digitales. No menciono televisión porque ahora ya casi nadie mira televisión. Se acaba de suscribir, dice Porfirio Reyes. Muchas gracias, bienvenido, amigo. Saludos hasta Canadá, Elizabeth. Muchas gracias por estar acá. No se puede, bebé, no se puede, no se puede activar. No se puede. No se puede, así que será así, bebé. No pude hacerlo en la actuación. Ahorita me suscribo a tu canal. Muchísimas gracias, J.C. Romer, muchas gracias. Vamos a ver si puedo. Me voy a salir otra vez. Saludos, Leslie. Gracias por estar acá. Dicen que sí, ya la grabaron, la cadena, pero... A ver, a ver si viene, presidencia de Facebook. Si viene o no viene, ustedes, tranquilos, porque aquí vamos a transmitir. Dice Wilberto, te voy a seguir por haber hablado humilde de Tío Frank. No, 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 muchísimas gracias, no. La verdad es que él lleva muchísimos años acá en la plataforma. Yo apenas llevo dos. Y de que él se acercara y me saludara y dijera, no, es que yo miro tu contenido. Hasta hizo la broma. Es que como, te ven a vos, ya me ganaste el lugar. Y yo, no, hombre, tranquilo. Pero sí, me sentí bien. Se sintió bonito eso, se sintió muy bonito. Gracias, de verdad, gracias a todos por esa fiel sintonía al canal. Píquenle, dicen por aquí. Píquenle, píquenle, píquenle. Como que está costando un poco esta tela verde. No, la están poniendo de nuevo, ya la pusieron. No, hombre, yo creo que la están quitando. Qué raro. Nueva suscriptora, dice Carmen Alvarado. Bienvenida, muchas gracias. Levántame el pie, levántame el pie. Chepetón, me dicen por aquí. Chepetón. Miren, qué hermosísima. La biblioteca, qué belleza, qué preciosura. 2.700 conectados. Ya subimos a 2.770 en vivo. Muchas gracias. Gracias. Y aquí vuela un dron. Se acerca el momento. Saluden, saluden. Y ese es un dron y no es el mío. Ahí va el dron, ve. Hace los mismos movimientos que el mío, pero no es el mío. ¡5 más! Está en vivo. Acá ya está saludando. ¡Eh, muchachas! Bueno, mi gente, esperemos ya el momento ideal. ¿Hasta qué horas estará ahí? ¿Quién, yo? ¿O la biblioteca abierta? Sí, porque no sé. Bueno, yo hasta que logremos ingresar. La biblioteca estará 24-7. Vale, mira, pues. No, me da, veo. No, es que vaya. No la has iniciado todavía. Permítame, mi apreciada comunidad. Solo quiero explicar por aquí algo. Vaya, configuración avanzada. Vaya, aquí está en horizontal. Vaya, y de ahí. Vaya. No. Y le da siguiente. Y ahí ya te tira. Vaya, entonces ahora. Gira el teléfono. Probá si ya te lo tira en vertical. Espera. Es que lo tiene bloqueado. Miren, a la tuerquita. Ah, posiblemente lo tenés bloqueado en el teléfono, el giro. Yo lo veo nitido. Así es, ¿a dónde? El teléfono. Quiero tomar la tuerquita. Gracias, gracias a todos. Y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Bienvenidos, bienvenidos. Por aquí estamos ayudando a un amigo para que inicie su transmisión. Permítame un momentito. Vaya, ahora a probar. Ajá, sí, porque ya está todo configurado. Toma la miniatura. Toma la miniatura. Miren, aquí, miren, amigos. Aquí. Va, ahí está ya. En esta tuerquita, miren. En esta tuerquita. Y le das. Después de estar ahí en esta tuerquita. Ay, disculpen, la uña toda chuca que ando ahorita, pero este no me lavo la mano. Oigan, así. Espérense. Saludos, hasta Santa Ana. Gracias por estar acá. La rotación del teléfono. Sí, sí, le estamos ayudando al amigo. Que era su primera vez haciendo live aquí en YouTube. Entonces ahí le estamos ayudando. Excelente transmisión. Muchas gracias. Saludos hasta California. Muchas gracias. Sigan retirando toda esta barrera, miren. Bienvenidos al canal. Démosle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Gracias de verdad por formar parte de esta gran familia. Muchísimas gracias a todos. Saludos hasta Miami. Jogamos todos. Bienvenidos nuevos suscriptores. Bienvenidos familia. Ahora somos la nueva familia. Acá en la plataforma. Miren, la suporta ahí está grabando. Para ver si hacemos un videíto después. Hoy sí ya estamos aquí de regreso. Gracias. Y poco a poco nos vamos acercando. Bueno. Eso. Miren cómo se va acercando el pueblo salvadoreño. Ya todos queremos poder ir más. Todos queremos estar ahí. Y poco a poco siguen avanzando, miren. Ya avanzamos más del perímetro. No dicen arte de eso. Miren cuántas personas, miren. Está privilegiando el salvador también. Miren, miren esa imagen panorámica. Miren esa imagen panorámica. Miren cuántas personas. Aquí para los ojitos. Estamos ya. Miren cuánta gente. Miren cuántas personas a la espera de la gran apertura de la nueva biblioteca nacional. Nosotros sí estamos donde se genera la noticia. Sí. Los creadores de contenido estamos más rápidos que los medios traicionados. Se les tiene mucho repuesto. Bueno, si nos quitan esta tela verde ya ven que ya les digan bien. ¡Guau! ¡Qué espectacular! ¡Amigo, vean eso! Miren qué bonito. Es de China para un futuro compañero. Miren qué hermoso. ¡Guau! ¡Qué espectacular, mi linda gente! ¡Súper bueno, súper bueno! ¡Familia, miren qué hermoso! ¡Qué chulada! Todos a dejar su mensajito en el chat. ¡Qué chulada de biblioteca! ¡Qué chulada de biblioteca! ¡Miren qué hermosura! ¡Qué espectacular, mi linda gente! ¡Guau! Ok, en estos momentos viene la cadena de... Por acá está el nombre... ¡Nos tiembla de la gente! ¡Estamos emocionados! ¡Biblioteca nacional de El Salvador! ¡Le mandamos un saludo a la gente! ¡Miren qué bonito! ¡Miren este close-up! Y ahorita, pues, estoy sintiendo envidia de la buena por las personas que están ahí arriba observándonos. Envidia de la buena por ellos. ¡El Chino Flores! ¡Qué bonito, miren! ¡Se mató con esto, amigo! ¡El Chino Flores! ¡Más de tres mil conectados! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Estamos acá! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Hablo por mí! ¡Miren qué bonito de la gente! ¡Miren, ve! ¡Emocionado de cuerpo! ¡Miren, ve! ¡Qué espectacular! ¡Y cómo la gente se emocionó! ¡Escucharon cómo gritó! ¡Qué chulada, qué chulada de Vinaes! ¡Qué chulada de Vinaes! ¡A mi comunidad de YouTube! ¡Miren, miren la algarabía! ¡Cómo está de feliz! ¡El salvadoreño! ¡Hombres, mujeres, adultos! ¡Se ve muy bonito, dice! ¡Sí, se mira una chulada esto! ¡Estando aquí en vivo a todo color! ¡Es otra cosa! ¡Allá anda la pizza! ¡Miren esos detalles de iluminación! ¡Miren! ¡No se mira! ¡Estamos emocionados! ¡24, 7! ¡Miren la iluminación! ¡24, 7! ¡Gracias, Oscar Romero, por ese aporte al canal! Si desean apoyar el contenido de este canal, también pueden hacerlo mediante PayPal. ¡Muchas gracias! El enlace de mi PayPal está en la portada principal del canal. Como el perfil, digamos. ¡Ese es la primera vez que les mando! Abajito de mi nombre, ahí está el enlace. ¡Muchas gracias de antemano a todos! ¡Muchas gracias, gracias! Gracias, gracias, gracias. ¡Muchas gracias! Y aquí vamos, vamos, vamos a seguir. ¿Por qué no quitan esa tela verde la pregunta? Ya ven que estaba mejor allá donde estaba. Vea que han dejado esta tela verde. Y donde yo estaba, estaba bien. Oigan. Auditorio para 350 personas. Restaurantes. Áreas de investigación. Wow. Ya me suscribiste, Carlos. Muchas gracias. Bienvenido. Se viene con todo esto. Ya me suscribiste. Gracias, Rosa. Saludos, saludos, saludos a todos. Denle a la tuerquita en la esquina y mejorenle la calidad. Vamos a hacer un paneo por acá, mi apreciada comunidad, para que vean la cantidad de personas que están a esta hora de la noche en el renovado corazón de San Salvador. Y por allá está el tío Frank. Sí, le van a dar la audiencia en calidad de la vida. Por allá está. Allá está mi tío. Me lo están tapando a mi tío. Yo lo veo bien ahí, amigo. Gracias, Jim Aragon. Muchas gracias por esa puerta del canal. Muchas gracias. Mejorenle la calidad a su dispositivo. Miren, ¿cuántas personas? Wow. Y por allá hay más personas, ¿verdad? Es porque después de esta tienda de adentro... Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, claro. Miren, pero qué chivo, qué cabal. Estaba transmitiendo en vivo cuando la encendieron. Sí, y... Qué genial. Ojalá que no nos vaya a fallar ese destabilizador. Ojalá que no nos vaya a fallar ese destabilizador. Voy a reiniciar el destabilizador. Voy a reiniciar el destabilizador. ¿Queréis tomar algún beso? Me regalaron más. ¿Ah, de verdad? Sí. No, ahorita no. El wifi va a explotar, dice por aquí. Ya estoy suscrito, dice Edwin. Gracias, bienvenido, amigo. A su cégate. Tuve que reiniciar. ¿Por qué? Que no se ve bien. 10 días, dice aquí la señal. Muchas gracias, muchas gracias. Y la ilumina siempre se golpea. Gracias. Saludos a todos. Ya va a empezar la cadena nacional. Ya se llenó la plaza. Esto está topadísimo. ¿Dónde están los drones? Aquí vienen los drones, mi linda gente. Allá vienen, miren. Ahí vienen los drones, miren. Vamos a ver qué van a hacer los drones. Vamos a ver, vamos a ver. Veamos, veamos. Pendientes, pendientes. Allá están los drones y no es el mío. Bueno, yo creo que se están posicionando. No, yo creo que se están posicionando para no encenderse una sola vez. Se van sincronizados. Habló el experto en drones. Suscrita, dicen por aquí, demuele la bienvenida a las dos salvadoreñas. Muchas gracias. Ya, ya se dieron las dos. Gracias por aquí. Eso lo cerraba. Miren, qué espectacular, qué chulada, qué chulada. Chepe, tengo dos computadoras y mi televisor esperando. Aquí estamos esperando también. Desde las cuatro de la tarde, ando por aquí. Saludos, Melvin, saludos. No son drones, son aves espaciales, dice. ¿Será? ¿Será? Más de cuatro mil conectados. Gracias. Perfecta la imagen, dicen. Muchas gracias. Vaya, amigos. Ya volvimos. Volvimos, volvimos. Qué bonita, miren. Aquí vamos a dejar un ratito para que ustedes aprecien el show de luces de la Nueva Biblioteca Nacional. Estamos conectados nuevamente. No sé si se va a ver bien. Qué chulada, qué chulada. Ya las personas no se aguantan las ganas por ingresar a la Nueva Vinaes. Lo curioso también de eso es el silencio de la gente. Sí. Bien atentos, bien atentos. Las personas ahorita están en suspenso. Ya está por iniciar esto cuando termine la cadena nacional de nuestro presidente. Las personas ahorita... Allá está mi tío, eh. Allá está mi tío. Ahí estoy grabando a mi tío en vivo, eh. Allá está mi tío. ¿Tío Carlos o tío Frank? No, tío Frank. Tío Frank. Cinco más. Agasta mi tío, eh. Ahí está. Reelección. Reelección. Un montón de personas. Reelección. 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 Cinco más. Cinco más. Cinco más. Cinco más, presidente. No, no. Queremos 30 años. Y bueno, ya pagaron a Vinaes. No, no. Ahí estaba. El mundo sigue aquí. 30 años. Mucho más. Sin embargo, pues me encanta todo el mundo. Se va llevando el gobierno. A mí me encanta. Si no, no estuviera aquí. No, no estuviera aquí. Saludos al tío Frank. Dice por aquí. Lo tengo lejos, lo tengo lejos, lo tengo lejos. Ah, nos andan grabando. Nos andan grabando. ¿Pero qué estás contando? ¿Qué dicen, gente? Voy a salir en un spot. Miren, yo siento envidia de la buena por ellos. Envidia de la buena por ellos. Envidia de la buena. Por todos ellos tengo envidia de la buena. Saludos hasta Canadá. Saludos, Colocho. ¿Por qué gritan? ¿Por qué gritan? ¿Por qué tanta emoción? ¿Por qué tanta euforia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hay tanta euforia por otro lado? Chinito, llámame aquí por favor un momento. Chinito. Bueno, chicos, saludos a todos. ¿Por qué tanta euforia? ¿Por qué tanta euforia? Yo creo que ya va a empezar la cadena nacional. Vamos a conocer cada uno de esos templos de salud. Ya sabemos que va a haber un auditorio para más de 35 personas aproximadamente. Restaurantes, libros, tecnología. Ah, están tomando fotos. Y también un área de maternidad. Es decir, para los pequeños. Ah, tomaron fotos. Y salí con la boca abierta, imagínense. Y salí con la boca abierta, imagínense. Vamos a matar la carga y el internet. Teníamos 10 gigas. No sabemos cuánto vamos a llevar a casa, imagínense. Pero, pero bueno. Aquí estamos ya emocionados de poder vivir con todo El Salvador. Todo este foro, solo la apagama, la apagama. Ya apagaron la biblioteca, las luces. Para presenciar Vinaes. Y también saludos para toda la gente que está aquí. Pueden pasar mucho ahí. Dejen su radio, seguidme en mi Instagram. Estoy en la batería y el mío. ¿Dónde está ubicada la Vinaes? En la Plaza Gerardo Barrio, Centro Histórico de San Salvador. A un costado del Palacio Nacional. Saludos desde Kentoki, gracias. Que nos enfoquen. Y fíjense qué lástima que no me puedo mover. Hay muchas personas, pero sí me vine mal acá. Me hubiera quedado allá. Y así no tuviera esta barrera verde. Sin embargo, no medita él. Quien medita, pues, es otro amigo. Fernando, que está en España. Tengo un meditador en España. Y se llevó a mi primo al diseñador gráfico. ¡Pues vamos! Gracias a Dios que eres el estabilizador. Ya no nos dio problemas. Con Bárbaro. Con Bárbaro. Con Bárbaro. Con Bárbaro. Claro. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Por qué me estás diciendo, tío? Saludos a Zazar, Kansas. Díganme cómo se vean. Saludos a Zazar, Arizona. ¡Ah, miente! Ahí subí el drone. ¡Ah, miente! ¿Alguien sabe la hora? Son las ocho con doce. Sí. Tu video es bueno y claro, Isa. Muchas gracias. Se ve bien. Se ve bien. ¿Cómo está? Se ve bien. Vamos a enfocar ahí arriba. Se ve bien, pero... Bueno, yo no sé si... No, pero mira el live. Mira el live. Mira el live. Que es el que ya pasó. Regrupando. Sí. Gracias, primo. ¿Será que ya va a empezar la cadena? Ya la van a encender nuevamente. Este es más en el de... ¡Ven a tener otra transmisión! Pero... Pero ya hay 800 conectados aquí. Nos voy a quedar en esta encender. ¡Hola gente! Porque si comiense esta transmisión ahí... Yo les voy a hablar. Gracias. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias. Gracias. ¿Qué están diciendo supuestamente? Mira el cadena. No sé qué habrá pasado. No sé qué habrá pasado. ¿Qué tal están preguntando? Mira el cadena. Tal vez me alegra. No tengo. ¿Se ve bien. ¿Dónde estás ubicado? Dices, sí, pero te estoy con la mano alzada. Y donde yo estaba antes, que me falló el estabilizador del teléfono, estaba no con la mano así alzada, aquí sí, porque si yo bajo mi mano, miren, tengo esta tela verde, y en esta parte no quitaron la tela verde. ¿Por qué no la quitaron? 5400, sí, gracias, gracias a todos, gracias, saludos hasta Acajutla. Pronto, pronto andaré por Acajutla, quiero ir a grabar unos videitos por ahí. Hoy 913 en Canadá, me dijeron por ahí. Amigos, si no logro leer alguno de sus mensajitos, me disculpan, son varios y tengo el teléfono alzado. Y tengo miedo a moverme porque hay demasiadas personas, miren, el salir de acá sería una tarea bien complicada, bien complicada. Y no vaya a ser que en lo que vaya saliendo suceda algo. Pero no llevo el protocolo exactamente, pero es lo que se dice, es lo que se escucha. Saludos hasta vos, don Selena, gracias por estar acá. Sí, así lo vamos a dejar, amigos, así lo vamos a dejar, amigos. Patrocinado por Acilio. Acilio, Acilio. Y recuerden, el 3 de diciembre, Acilio. Gracias a ustedes por estar acá. ¿Cuándo van a entrar acá? Bueno, después de la cadena dijeron que podíamos ingresar en tours. Sí. Sí. Hasta allá. ¡Ja, ja, 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 ja. Be nice. Ya, be nice. Sentí que así la gente le va a atender. Es que este es un, este es imponente esta estructura, Paco. Y yo ya quería hacer ahí el video de, de todo lo que podemos ver. Y también del restaurante. Saludos hasta Maryland. Saluditos, saluditos. Ay, 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 ay. No empieza la cadena, no empieza la cadena. Ya son las 8 y 15. 8 y 15. Yo digo que tipo 8 y media va a empezar la cadena. Dice, Pat, chepe, baja los brazos por un momento para que descanse. No importa si vemos la tela verde. La tela verde así, ve. Uuuuuh. No, no se mira nada. No, 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 no. Aquí vamos a estar esforzándonos para que ustedes tengan una buena experiencia. Solo hemos puesto allá por junio, julio. Y, eh, hay muchas personas que yo conozco y me lo hago mucho. Ahí va un dron. Por favor, quiten la tela. No, de aquí. Ay, 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 gracias por el corredor de hoy. Como ahorita estaría no lo había visto. Ay, gracias, gracias. El que lo tiró, gracias, Luis. Andan varios drones. Varios drones, pero no los del show, sino que los drones del gobierno, haciendo imágenes de la Vinaes porque si anunciaron que a partir de las 6 de la tarde ya no querían ver drones particulares si le podemos llamar así por el dispositivo de seguridad olvidaste la silla ay no hombre traigo una silla me paro ahí me baja desde Los Ángeles gracias vamos compartiendo amigos vamos compartiendo y dejando like ahí tenemos 5.845 conectados muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo de estar acá en esta transmisión en vivo en su canal 100% salvadoreño Chepo Vlogs S.B. ya queremos entrar 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 nos vemos Don Giovanni Don Giovanni ya queremos entrar no ha empezado todavía la cadena gracias a mi primo yo creo que en ese momento que yo estoy hablando y para no alcanzar la mano pues mi primo es quien está mostrando esto las imágenes y vemos gente y ese personal ya ya listo ya para recibir a Salodreño y de hoy empiezan a derengar ya escucharon que va a haber restaurantes allá a mi me han dicho cafetería pero seguro que escuchamos ahí restaurante ¿qué pasará por ahí? y así se encuentra el ambiente este 14 de noviembre en la plaza Geraldo Barrios si por ahí está mi tío excelente trabajo por aquí muchas gracias que lleno está está llenísimo como esto llenísimo 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 y por ahí han puesto pantallas para que veamos acá la cadena nacional ¿quién es Giovanni? no, no sé no, no no sé quién es Giovanni no sé sinceramente no, no no queremos volver atrás no sí ya nos saludamos con el tío Frank no ya está no, no, no sé quién es Giovanni no como decimos en El Salvador no conozco ese vacil yo pero canta cuando nadie roba fue muy muy malo miren que envidia de la buena con aquellas personas que están allá miren qué chévere qué chévere miren todos ellos que están ahí con una buena vista ya vieron del interior de la Vinaes que chévere un saludito hasta Canadá también Boston, Massachusetts gracias por estar acá ya viste cuánto conectados sabemos quiero ver, quiero acercarme tenemos un rostro más de 6.000 conectados, muchas gracias gracias, gracias gracias, gracias aquí nos estamos descalillando pero con mucha pasión, emoción y alegría por todos y cada uno de ustedes gracias, gracias espero que nos convirtamos en una gran familia que disfrutemos cada video publicado acá en el canal y cada transmisión en vivo también atlanta presente dicen por aquí callen ese bolo dice por aquí en el chat no, no ese no desconozco yo ese movimiento por ahí no, no, no sé presente, presente dice por aquí gracias ya me está ganando la debilidad del hambre no, no, no no, no no, no no, no vaya gente vamos a hacer la colecta para un stand no, no 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 creo yo creo yo creo yo creo yo Washington D.C. gracias Long Beach desde aquí abajo voy a estar leyendo ahí los comentarios en el chat veamos estamos desesperados por mirar la cadena dicen aquí también saludos desde Chicago no vas a alcanzar a levantar el teléfono saludos hasta Kansas gracias buena señal dice Xiomarita muchas gracias aún no inicia no, aún no déjense un like dice Asmodeo muchas gracias por favor dejen su valioso y muy poderoso like buena señal dice María muchas gracias a todos los creadores les está apoyando el internet dice será que a mí también confirmen por favor me aprecio la comunidad si se está viendo bien o se está viendo mal por favor porque yo desde aquí lo veo bien yo desde aquí lo veo bien eso es el mejor dice Edwin muchas gracias excelente cobertura dice preciosa vista excelente excelente y acaba de iniciar la cadena nacional se mira perfecto dicen gracias gracias no 6 mil conectados vamos a sobrepasar el régimen otra vez en el nombre de Dios así será por allá se está viendo la cadena nacional tal vez logramos escuchar un poco de la cadena se mira bien dice gracias se ve excelente dice gracias por confirmar gracias por confirmar ya está iniciando la cadena nacional mi gente y pues que le dije yo al principio que la inauguración iba a ser por cadena nacional y aquí se iban a abrir las puertas de la Vinaes y pues dicho y hecho para el que duda de mí todavía gracias por transmitir gracias a ustedes por estar acá se me mira excelente dice la señal gracias saludos hasta Houston Texas Max gracias por estar acá saludos hasta Sacramento José gracias saludos desde Minneapolis gracias 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 ya está anunciando la cadena si ya ya va a empezar gracias presente se ve muy bien me confieron por acá gracias Cecilia hasta Nueva York un saludo saludos hasta Dallas Texas de WAN gracias linda flor gracias por estar acá una fiesta amigos saludos desde Ohio California California la veamos ahí están proyectando la cadena nacional no se va a apreciar tan bien por acá pero ustedes pueden ir a ver allá la cadena amigos y aquí acaban de encender nuevamente la cadena acaban de encender nuevamente la vinaes aso toda esa llamaron las todas las jakie por acá El presidente está hablando que la anterior biblioteca estaba en mal estado Internet en todos los niveles Una biblioteca café También una sala de vida Caritaria y salvador Contamos también con una sala Un espacio digno Hay un espacio de exposición también en el primer nivel En este momento les invito que podamos ingresar Gracias Encontraste un palacio con la arquitectura Yo les dije que el presidente no iba a venir Es un espacio Sí, yo también quiero escuchar la explicación pero bien difícil Mira, y si te mueves al parlante Voy a guardar eso Presidente, les quiero comentar que es la primera biblioteca en el mundo Biblioteca nacional que tiene sus horarios Eso es importante también comentárselo Vamos a hacer la primera biblioteca nacional que va a tener un horario 24-7 Ah, pues bueno Así que la población se va a dar a poder venir por la madrugada a las 2, 3, 4 de la mañana poder leer un libro Y ahora Y ahora también se puede hacer con el país seguro Entonces, aunque la biblioteca igual puede no asegurarla o alguien puede no asegurarla como policía, soldados o lo que sea Pero la gente tiene que salir regresar a sus casas entrar en una comunidad entrar a la comunidad salir Entonces el hecho de que vamos a un país seguro donde básicamente no hay un lugar inseguro en todo el territorio La gente puede venir a la hora que quiera como todo así Veniendo a la madrugada quedarse aquí a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana salir para su casa sin ningún problema y no pueden venir niños familias O sea, el horario 24 horas siempre hubiera sido positivo el horario más positivo con la realidad que da el país ahora Por supuesto Y este encontrase también con la biblioteca Antelor que tenemos a la de la oficina de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde Bueno, igual no venía nadie Vaya, mi gente van a quitar la tela por fin Vamos a tener una mejor perspectiva ¿De cuánto? ¿De 8 a 4? La de la oficina Señor presidente nos encontramos en el segundo nivel de la Biblioteca Nacional de Ciudad Buenas noches Por fin Recuerden que si quieren ir a ver la cadena nacional pueden ir haciendo y regresar a esta transmisión Primer nivel especializado para primer infarto Primer nivel especializado para primer infarto Por aquí están quitando ya la tela verde lo que quedaba para dos niños que sus edades son muy peligrosos y los infianos no se entienden pero 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 Listo, poesía. Miren, aquí está desplegado ya todo el personal de la biblioteca. 6.000 libros para primera infancia. El libro de la biblioteca. El libro de la biblioteca. Estamos aquí, Bé. Los libros también están en inglés y en el presidente de Nuestro Niño para todos. ¡Chefe! Hay un millón de libros de ficción, de ficción, entre ellos, su padre. Libro de cuentos, libro de poesía, libros tridimensionales, libros de diferentes idiomas. Es un millón de libros de ficción, de los libros de ficción, de los libros de ficción. Ok, empezando pues. Creador del contenido. El pueblo se lo viene presente. La catedral, el palacio iluminado. Miren qué bonito. Calles renovadas. Una edificación hermosa. Ya listo, ya preparado. El eje tan especial que nosotros vamos a tener en este espacio es el juego. Sabemos que por naturaleza los niños aprenden un canto. Su curiosidad es grande, entonces tenemos una idea como esta. Mmm, ya vamos a abrir. La idea es que se ha desarrollado de manera entregar todas sus habilidades, sus destrezas, con todo tipo de manos. Miren qué bonita. Miren qué bonita. Ahora ya se habían quitado los andaños. ¡No! 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 ¡Vamos a golpearlos! ¡Háganse para atrás, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Tenemos... Tenemos a la velocidad de textur escrever y del otro lado tenemos�. Ey, señor! ¡ различMy, laร harmony en este sitio, te invito a conocer el área... ¡Ay, sí! Es algo posible, si no nos puedes autorizar. Si la movemos por atrás, miren como está bien. Quieren que nos hagamos para atrás. El centro de historia город creada específicamente para más salimiento en la UEFA por manos de las alumnas. Protestanos y gu letztятиores y escritores seurron Financias. Por aquí estamos ya mi gente, ya ingresamos al perímetro de la nueva biblioteca nacional. Ya las personas ya están ansiosas. Pues en estos... Cuidado señores, cuidado, cuidado. Ya las personas están muy ansiosas por ingresar al perímetro. Lo que pasa es que hay personas atrás, no me puedo subir. Es que no se hace para atrás. 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 Pero es que de ahí tiene que decir porque no podemos hacernos para atrás. No se hace para atrás. Ya van a tener todo. Toda la noche. Ya van a tener toda la noche. Ya van a tener toda la noche. Ya van a tener toda la noche. Bueno, hay gente que... Pero bueno, aquí estamos ya. No nos dejemos opacar este momento por esos pequeños detalles de la posibilidad de algunas personas. Pero bueno, sigamos acá. Oigan, 26.000 libros en un solo nivel. No, 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 el presidente no va a venir, yo le dije que la inauguración iba a ser en cadena nacional y que aquí solo iban a decir que estaba habilitada la biblioteca nacional y ya podíamos ingresar a hacer el recorrido, ya ven y no me creen, no me creen. Atrás de la cinta amarilla, por favor. No, 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 no. No, 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 no Eso es importante para que también nos estemos sintiendo arraigados con esta literatura universal. Los horarios para el público, preguntaba Arci, 24-7. Este día tiene un espacio dedicado a la zona de la vida. Un espacio importante para nosotros para la criptocratía, pero también es un espacio que motiva y que invita a las niñas a poder crear y regalar una cantidad de dinero. Las bibliotecas evolucionan desde aquí. Lo que estamos preguntando es precisamente que nosotros vamos a encontrar una gran manera que nos ha hablado de la tecla del sitio de la vida. Y hasta varios de los contactos. Tenemos una buena relación con esto. Lo que es interesante es para que tiene Nintendo Switch. Oigan, Nintendo Switch va a tener zona gamer. Yo le dije, va a tener zona gamer. Y efectivamente, tiene zona gamer. Miren qué detalles, qué iluminación más bonita. Para jugarles más pros. Un saludo sana hasta Arizona. Vamos a ver. Y el personal de arena en ese momento dijolishuris, puede ser que desplazos para... ¡Mira qué bonito! Yo le pregunté que si en su casa le había en su cocina qué tenía en el pán, para saber que se había practicado... y me dijo... no, por un momento tengo... o el niño, o mamá. Entonces la pregunta es, si eso es lo lleno, es suficientemente bueno para tu familia, ¿Por qué no era suficientemente bueno para todos los alfabereños? Entonces yo digo que porque una cosa era lo privado y otra cosa era lo público. Entonces yo recuerdo lo que me lo dije a la iglesia en la iglesia. Entonces yo le dije que antes, en la antigua iglesia, en la iglesia, lo público... Ah, miren, por rato se apaga y queda así la iluminación, miren. ¿Está bien? ¿Está bonito? Hace diferentes modos la iluminación. Lo que le vamos a ver es que esta generación, que podemos construir, que podemos estar en la política pública, o en las obras... Ahí va a cambiar de moda la iluminación, miren. Conseguir colaboración de otras países, como en este caso la gente del Poloche. Y es lo que nosotros como generación le vamos a agregar herencias a las 10 generaciones. Entonces, lo que se ve aquí, con este tipo de equipos... Sí, supuestamente van a dar recorridos al interior de la Minaez. Pero no sé cómo estará la dinámica porque hay muchísimas personas aquí. Lo mejor, con lo que se fuera para nuestros hijos. Pero yo se me voy a muchas gracias. ¿En qué parte de El Salvador está la biblioteca? En San Salvador. El centro histórico de San Salvador. No, Bolvorano van a reventar para ver el show de drones. No, Bolvorano van a reventar para ver. Unos están viendo la cadena, otros están ya a la expectativa que puedan ingresar... Miren cuántas personas puedan ingresar a la Biblioteca Nacional. No sé, sinceramente, cómo se va a hacer. Yo creo que los tours van a llegar hasta el amanecer. Hay demasiadas personas, demasiadas. Miren cuántas personas. Creo que sí, hasta el amanecer van a llegar estos tours guiados. Acá nos encontramos en un espacio sensorial que está también orientado para la niñez, que tiene algún tipo de síndrome, algún tipo de condición. Este espacio va a estar también diseñado para tener a la inducción. Cuando nosotros pensamos en un país que va desarrollándose, también pensamos... Creo que no falló el internet, amigos. Me dicen si ya estoy en línea otra vez. Creo que sí ya se está colapsando el internet. Perfecto, amiga Patio Oso, gracias. Sí, 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 es que ahorita ya está colapsado el internet, créanme. Empezamos bien, a mí es raro que me falle las transmisiones en línea, en vivo. Y ahora vamos a contar también con un recurso digital, pero también con un recurso... Ahorita ya que la zona está... ...que nos llena de mucha alegría. ...con la sensación. ...con la sensación. ...con la sensación. Por ejemplo, libro sembrario, Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Nosotros tenemos la oportunidad, de repente, de poder leer. Y eso es un disfrute y un goce. Y muchas veces en el que vamos, ese goce se disfruten a las personas... ...que no tienen las capacidades y que no pueden leer a través de sus ojos. Ahora, te voy de este recurso también hacia la cantidad de literatura. Tío Frank, sí, ahí anda. ...también es un derecho bajo. Sí, y creo que no solo le facilitamos la literatura, porque ahorita es el directo que se puede ver. Sino que además, ya uno se ha sido incluido en todo. Esta biblioteca también fue construida para la profundidad. ...no solo fue construir para los muertos. Y esto no solo es el recurso directo que nos están llevando desde lectura a Raida. Sino que también es con todos. Te vi el domingo no lo cuinta. ...de la apertura, que se tomó para todos. Estuvo buena esa. Te vi el domingo no lo cuinta. ¿Dondisera? ¿En serio? Allá andábamos y no lo cuinta. Increíble cuánto tiempo estuvimos sin nada, sin deseo. Hay un aspecto importante que menciona el presidente. El tema del amor. Esta biblioteca ha sido construida también con México. Y ha sido pensada para todos los alabores. Le invito a mis cosas. Y nos conectamos también en el siguiente libro. ¿Qué? Hay muchas diferentes que le han puesto. ¿Está haciendo la nada muy de poder que le hagan? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Entonces aquí hay una cantidad de las temáticas de saga El Señor de los Anillos, ¿no? Oigan, el Señor de los Anillos van a tener ahí. ¿Te acordás que dijimos que la gente, a veces, el inicio para comenzar a ver, es un libro de una historia que me interesa en las escuelas antes? Sí, 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 la cadena es un programa ya grabado. Es ya grabado, perdón. El presidente lo vino a grabar antes. Mediante la cadena va a decir que ya todo está inaugurado y que ya está abierto al público. Yo desde la transmisión de anoche les vengo planteando esa hipótesis, que era lo más probable ese panorama. Y pues ahora se los confirmé. El presidente, mediante cadena, ha inaugurado la nueva Vinaes. Y aquí pues ya solamente se va a abrir al público y vamos a ingresar. El presidente también tenemos una viaja que está dedicada a los anuncios de dejar el voto. Claro, claro, claro. Y este es el panco que nos va a abrir. Sí, 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 sí. Veo que en la página del presidente Nayib Bukele hay 44.300 personas aproximadamente conectadas viendo la cadena. Saludos Alberto, saludos. Hay que mostrarlo. Entonces, esta es una gran duda. La entrada va a ser por aquel lado. Ya está haciendo cola, sólo van a dar vueltas viendo para allá. Ah, ok. Qué impresionante. Si no hay esta calidad. Vaya, pendientes que vamos a ingresar. Es un tipo de libros interactivos con la calidad, con la calidad que tiene esto. O sea, están... Ya nos vamos posicionando para hacer la fila e ingresar. Por supuesto. Entonces, no sólo atrás de la biblioteca, tal vez por el área gamer, o por el área de internet, o por usar las computadoras. Sino que ya nos van a traer a libros, a leer. Al hábito de lectura. Al hábito de lectura. Al día luego, pues, va a empezar a buscar otros libros, y otros libros, y otros libros, hasta que se convierte en un lector. Así es. Tiene que ser una estrategia integral. Sí, tenemos una obra bastante amplia para esta obra de ediciones especiales. Así que están en acuerdo y muy invitados, por lo que mandan. Y los que hablábamos, por lo que el público... Gracias, José Alberto. Muchas gracias. Pocas gentes tienen libros en la casa. Nadie tiene esta calidad con esta cantidad. Ellos no tienen. Ellos no tienen. Ellos no tienen. Ellos no pueden ser más costos. Es el máximo. Vale. Sí se recuerda, presidente, cuando teníamos la biblioteca municipal. Una experiencia muy bonita. Cuando un niño entró, y yo grito, de púbilo, y de repente entra el papá y le dice, hija, todos estos libros son tuyos. Son los libros que yo no quiero. Ajá, está de drama en bolseta. Eso marcó mucho. Este nivel, básicamente, lo encontramos orientado para la juventud. Es un área que está también ambientada con cómics, con mangas. Tenemos Marvel, DC. Aquí está todo Marvel. Elementos importantes para los amantes de los cómics. Si quieren, pueden ir a ver la página del presidente Nayib Bukele, amigos míos. Ahí él está transmitiendo la cadena nacional para que ustedes puedan verla. Si quieren ver el interior de la biblioteca nacional. Sí. Y también en la región, de mangas y de cómics. Así que esto va a ser un espacio en la página del presidente Nayib Bukele. Acá tenemos también una figura emblemática de Wagner. Y por este lado, es una realidad temática de Star Wars. Tenemos conocimiento de que usted es también... Canal 10 dicen que está pasándolo también, ¿sí? No, no, no. 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 Tengo ahorita más de 2.000 conectados y no se pierdan el interior de la nueva Vinaez, el presidente lo está explicando, así que pueden ir a verlo a la página de Facebook del presidente Nayib Bukele y pues si logro conectarme el interior de la Vinaez, el internet lo da porque este está bien colapsado, se me está desconectando y volviendo a conectar a cada rato, entonces voy a transmitir desde el interior y si no pues yo voy a grabar un video del recorrido, así que mi gente muchas gracias de verdad por el apoyo de todos y cada uno de ustedes, les mando un fuerte abrazo virtual mi gente, pendientes que hoy nos toca una noche larga, nos vemos al próximo video, Dios me lo bendiga.